buenas tardes este es el vinilo que quiero personalizar para mis llantas de 29 pulgadas las dtr rapi vale tengo una bicicleta canondale vale la f29 del 2014 y lleva el color este que tenéis vosotros el apple green vale que es el verde pistacho de canondale lefty de canón de las modificaciones que quisiera hacer es como las que veis en el dibujo y prácticamente son estas que veis aquí vale son que quiero aparte está final de lo que son las el vinilo lo quiero en color pistacho también y lo que son las siglas de tr ztr perdonar también las quiero en color verde pistacho vale es mucho en photoshop para que quede claro ayer antes de ayer os escribí un whatsapp soy el chico del whatsapp que os pregunté por el whatsapp y es esto más o menos lo que lo que quiero vale bueno espero que quede clarísimo en la forma de hacerlo muchas gracias